Tengo mucho que contarte, ¿sabes? No tengo por qué mentirte Y así están las cosas Con los pulmones ya gastados quise respirar de más La práctica fue más jodida que la teoría Pasaban las semanas y las risas se callaban La herida no sangraba en el camino en espiral Que yo me quise trazar Ganaba mis apuestas, las jugaba doble o na' Siempre contra la banca, la quise eliminar En mi faz herida tu oscuridad En la memoria tu mirada nada más ¿Qué sería de mí? Si nada de lo que dejé atrás Soy en cada huella que me esforcé en dejar Y el rastro de sangre que fue inevitable Los restos de sentimientos son baldosas en esta calle Y así me sale, ¿sabes? Nunca fallé Si tuve que sacrificarme lo hice por dejarme la piel Y así me sentía bien, sabían que tenía que hacer A cada problema yo pongo un remedio Tú fuiste tormenta y yo el tormento Así a partir de entonces cada gesto fue un comienzo Y si todo sigue adelante Yo no pienso pararme, ¿sabes? No me fustigo, no es lo interesante Digo al mundo duché, porque yo siempre luché Nada puede con mi fe, ya ves lo poco que sé Con la fuerza del roble, la esencia de ser hombre Buscar sin parar la conciencia y el saber Antes que el porqué, yo me pregunte el dónde Me agarro a los bordes, me expreso con fancap Y me digo al pintar una taza de una casa Y que quede claro, nunca es por venganza Es carretera y manta, pasos y esperanza Pienso marchar rápido, si el éxito me alcanza Un culto en la jungla solo se puede sobrevivir No duran mucho los reyes aquí Todos tienen que maldecir Así me paso a mí, veneno por sentir Por eso duele vivir con locuras, manías Actitudes que me prohibiría Adulterando esta sangre mía Yo te quería, tía, te hablo a ti, vida No es hipocresía, pero estoy decepcionado A veces me convenzo que me has dejado de lado Aunque sin mí no existes, así me has engañado Amor como Kainabel, así cada día Amor con atrofina es amar una rutina El eco destila, el grito de Hidra En mis pensamientos estas quimeras estilan ¿Cuándo decidiría si pudiera ser real? Todo lo que pasa por este mi estado mental Se echaron pa' atrás por lo que hice pasar Si buscas mi historia en tus libros no está Solo yo te la puedo contar Una entrevista con este vástago es siempre algo más Y así va, con el taquil tiki tal Y toda esa mierda que nos quiere controlar Mucho se arrincona, no se quiere enfrentar En la next life lo entenderás, ya verás Son las cuestiones que te puedes hacer Cómo ser, cómo hacer, cómo estar, cómo vencer Yo campeo dilemas con tiros en la sien No pero mi ser, como su cuerpo Cher Hoy boxeo contra el saco y todo está dentro Es kill de uno en uno, siempre fue muy lento Sí tío, hay que tomarlo con calma Hacerlo como debes Como prefieres Sí, eres un ser completo Aprende a ministrarte, ¿no? Ya lo sabes Que no duelen las gigantescas si no es para hacerte más fuerte Aunque estés desangrados y a la impunidad Me he Merido la primera vez Unsis Gracias por ver el video.